Voy a buscar un corazón Mi corazón cansado está Llorar no quiere ya Se siente destrozado Por eso busco un corazón Dispuesto a dar amor Dispuesto a ser amado Quiero encontrar un corazón Bajante en el amor Dispuesto a ser amado Pues cuando entrego el corazón Lo doy sin condición Amor apasionado Pues cuando entrego el corazón Lo doy sin condición Amor apasionado Ay mamacita así soy yo Bien apasionado chiquita Voy a buscar un corazón Que tenga la ilusión De un amor sincero Quiero encontrar un corazón A quien darle mi amor Entregarlo sin miedo Mi corazón cansado está Mi corazón cansado está Llorar no quiere ya Se siente destrozado Por eso busco un corazón Dispuesto a dar amor Dispuesto a ser amado Amado Quiero encontrar un corazón Quiero encontrar un corazón Bajante en el amor Dispuesto a ser amado Amado Pues cuando entrego el corazón Lo doy sin condición Amor apasionado Amado Pues cuando entrego el corazón Lo doy sin condición Amor apasionado Amado Amado Gracias por ver el video.